Sabes que la radio es sonido y la gente le pone la imagen como quiere, se imagina, esto también tiene mucho de teatrano, de imaginarse, y el sonido es un disparador inmediato del recuerdo, hay una memoria auditiva que todos tenemos. Te vamos a proponer un juego, vas a escuchar una cortina musical y el primer recuerdo, la primera anécdota, lo primero que te venga y que quieras contar, compartilo con el público. ¿Te animás? Dale, escuchá. De lo corta que es la vida, y ahora estoy condenado a vivir en soledad, ya caí y en la trapa de la cortina. A todos les vino ya un recuerdo, ¿no? Pero a Osvaldo Laporte me imagino que te vino otro. ¿Qué te viene con esta cortina? Soy gitano. ¿Se acuerdan, no? Este, recuerdo una... Uf, que te pueda contarte, Edith. Entonces ponemos otra cortina. ¿Se activó el filtro en esta cabeza de una manera? Pasó el tamiz, pasó el tamiz. Ponemos otra cortina. Ponemos otra parámona, pero puedo simplificar, omitiendo algunos detalles. Yo nunca tuve desplantes, nunca tuve... porque no va en contra de mi filosofía, pero sí a veces se me enoja la apatía o la falta de respeto o la mala voluntad del otro. Y me enojé en esa producción un día, y llovía torrencialmente, y dije, no, basta, hasta aquí llegué, me voy. Entonces llamé a mi mujer, le digo, vamos al cine, mediodía, llovía torrencialmente. Y estás grabando, vamos al cine. Bueno, la pasé a buscar, fuimos a un cine. No, digamos... Este, bueno, fuimos al cine. Obviamente me abrió un alma. Era el mediodía y llovía mucho. Eh, bueno. Sí. Pasó la cortina. Ok, perfecto, perfecto. Y después de ahí salimos y vamos a comer. Claro, ¿cómo no querés que esté así físicamente? Claro. No para la cortina. ¿Qué película ni saben qué? Fuimos a comer. Obviamente cuando fuimos a comer seguía lloviendo torrencialmente, y muy descampado. Era como que todo el mundo estaba durmiendo la siesta. Los únicos que estábamos en la calle éramos nosotros. Y cuando fuimos a entrar a ese restaurante, venía un grupo de gitanos. Mirá. Automáticamente me fui con la cortina a ese momento. Y eran dos gitanas y tres gitanos hombres. Y uno de ellos me agarra el brazo y me dice, no nos sentimos identificados. Mamita, ¿no? Entonces le digo, bueno, perdón, pero yo simplemente soy un actor. Y me están escribiendo. Nada, nada, si es la cosa. Olvidate. Yo no soy la por, hijo. Yo no soy la por. Se ve que se dio cuenta que yo me hice encima. Sería por lo blanco. Le mandaba vinos a la mesa. Siempre mandaba tal guionista, ¿no? Siempre es así, muchachos. Siempre es así. Hay un recuerdo más musical. A ver, escucha, Waldo. Eso es fuerte. ¿Qué marco para vos esta serie? La me emociona. ¿Se emociona en serio, Waldo? Sí. Sé que voy a estar bien. No sacaron. Es un himno de Alejandro Lerner, ¿eh? El tema de campeones. Es mi himno también. Sí, es mi himno, sí, sí. Y fue muy fuerte también porque no estábamos al aire y tuve un accidente. Y me acuerdo que Solita decía que le había hecho con mi actitud de vida una enseñanza, ¿no? Que es esta cosa de estar siempre activo y enfrentando todas las imposibilidades o las piedras o los palos en el camino. Porque yo iba en una ambulancia con toda mi cara colgando y le decía al productor, no te preocupes, yo sé por dónde puede ir el personaje. Porque yo no había escapado, sí, con el consentimiento del productor. Teníamos nada más que unos minutos de almuerzo o el tiempo que corresponde para almorzar. Pero que yo tenía para ir a buscar unos regalos para mi mujer y mi hija porque era un 23 de diciembre. Porque a las 24 de la mañana nos íbamos a Uruguay a pasar una vida con mis padres, con mi familia. Y entonces fui a buscar esos regalos que se nos daban encargados. Y cuando salgo con las dos bolsas cargadas e intento cruzar una calle para ir a mi auto, asomo mi cara detrás de una combi, entre una combi y un container cargado de escombros. Y se me terminó la vida. Auditivamente, nunca me desmase. Algo pasó, es el día de hoy que nunca nos abre. No sabemos qué pasó. Pero evidentemente fue un auto que llevaba algo para afuera. Un auto que tenía un objeto para afuera que te lastimó la cara. Me arrancó todo y me quedó todo colgando así en las manos. Y perdí el audio. Entonces yo creía que me había ido. Y todos los regalos de mi hija y mi mujer estaban todos esparramados en el piso. Y un silencio sepulcral. Y bueno, me hicieron caso. Me hicieron caso porque volví con una pelea, lo que yo había fantaseado, una pelea de espaldas. Y la ficción está todo permitido. Entonces en las espaldas yo estaba... no se me veía más que las espaldas. Y con un doble de riesgo que hacía como que... Movimiento. Movimiento. Entonces eso es el primer round. Segundo round, ya se me veía la cara todo vendado y continúe. Claro. Pero fue un... Otro... Fortaleza. Otro personaje se hubiese encerrado tal vez, ¿no? No me acordaba que coincidía con la serie del accidente. O sea, que también justo te ocurrió... Más allá de lo importante de la salud, pero en esa serie que era súper popular. Digo, tenías una visibilidad... La CNN lo comentó como un caso inédito en la ficción, en la televisión, en el mundo, porque la gente hacía puestas e iba a comprar localidades, ya sea a la Federación de Vox como el Luna Park, creyendo que las peleas eran reales. Qué hermoso. Bueno, misión cumplida. Misión cumplida, ¿no? Tenemos el último regalo, este es lindo. La nombraste ahí a ella que te dejó un mensaje. Ella, a ver si la conoces y la reconoces. Mi querido Osvaldo, sabés que te amo con toda mi alma, te quiero, te respeto. Sos un compañero extraordinario, veo cómo estás creciendo todos los días. Es maravilloso cómo la peleamos. Creo que en eso nos parecemos. Y mucho. Anécdotas, anécdotas con Osvaldo. Tengo miles, muchachos, miles. Creo que así la... La que se lleva a los laureles es cuando me propuso hacer el amor arriba de un caballo. Esto solo a vos se te ocurre, doctor. Te quiero, vida mía, te quiero. Y te mereces lo mejor en la vida. Mucho éxito en el teatro que estamos con Facundo Arana, girando por la patria querida. Y ahora en el trayecto de Villa Mercedes a San Luis. Un beso enorme. ¡Qué dupla, qué dupla tan amada! Sí, dijo en una escena. Bueno, tapamos nosotros arriba hablando en una escena. Le propusiste eso. Sí, sí, sí. Qué linda, Sole. Si estás escuchando en ruta, sabes que te amo, que te respeto, que eres un ser también maravilloso, que he aprendido muchísimo. ¿Me estarás escuchando la loca esta? Sí, sí, sí. Que he aprendido muchísimo y admiro toda tu carrera, tu profesión, tu alma. Tu alma de buena voluntad y tu lucha es maravilloso. Y siento orgullo de sentirme tu amigo. Un gran abrazo, un gran abrazo también para el loco, tu compañero. Facundo Arana. Facundo Arana. Un gran abrazo, de verdad. Sí, qué lindo. Qué lindo. Todo emocionado está. Le contamos a la gente que no lo está viendo. Gracias por permitirnos regalarle estos baldos también, que Masha es... De verdad me han sorprendido, gracias. Con Sole, con Sole, también es maravilloso. Yo recuerdo, si estás escuchando, Sole, yo recuerdo que volvía de Cuba. Había estado 15 días en Cuba esperando la firma del maestro, que se murió, ¿cómo es? De Fidel. Una firma porque íbamos a hacer la historia del Che Guevara, versión íntegramente cubana. Y ahí iba a ser el Che. Ajá. Y todavía sigo esperando la firma del Fidel. No sé, aparentemente no le gustaba el libro, lo volvían a escribir, tiraba hojas y cosas. O sea, yo sí, 15 días esperando ahí. Y cuando decidí volverme, el vuelo de regreso fue caótico. Se movió mucho el avión, fue verdaderamente tremendo, tremendo. Y yo sé que estaba en los últimos asientos, y yo rezaba, me acuerdo, y miraba así para todas las cabecitas que se veían, y se veía una capelina enorme. Es que se movió el avión, vamos, vamos. ¿Quién es esa ridícula? Y resultó ser solita que a la semana, a la semana nos llamaron para ser campeones. Mirá, todos conectados. Todos conectados. Esa es mi filosofía, el destino, tenemos todos un destino marcado. Hay que estar atentos o no, para permitir que nos sorprenda, ¿no? Y no dejarlo pasar. Y bueno, después hicimos el Cuarto Azul, y también un montón de historias muy simpáticas. Y después hicimos el último, no, Amor en Custodia. Ah, sí, 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 sí. Ah, me la vi toda. Amor en Custodia. Qué historias, además. Y lo lindo es que la gente acá en el país, en otros países donde se han dado nuestras novelas, siguen convocando y arengando para que vuelva la pareja. Sí. Y para mí son la pareja. Es que es la pareja. Sí, 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 sí. Sí. Qué bueno. Sí, chicos, a los tres, mil gracias por haber venido a visitarnos. Vamos a invitar a todos a ver en Rimbó, la llave del infierno, dónde, cuándo, están las funciones, en qué teatro. En el Teatro Porteño, 20, 30 horas, entradas por Boletería del Teatro, Corrientes 1630 o tuentrada.com. ¿Qué días? Viernes, 20, 30 horas. Viernes, 20, 30 horas, sí. Apoyar también, chicos, ahí hay alumnos, esto se está haciendo también con mucho esfuerzo, la gente que nos esté escuchando sepa también que a veces está bueno salir del teatro comercial o quizás lo que se ve todo el tiempo en televisión y experimentar otro tipo de experiencias, porque el teatro es eso, una experiencia que te llevas distinto a una película o a otro tipo de entretenimiento, una serie, esto es otra cosa, vos sos parte, respirás el mismo oxígeno en la misma energía, bueno, ustedes son los que saben, ¿no? Digo, hay ninguna función es igual a la otra. Sí, sí, sí. ¿No? Ahí la gente... Lo que ocurre ahí es nuestro. Es así, es así. Lo lindo de este teatro, de esta obra, es que la orquesta en vivo, eso te cambia, eso es lo que te aleja de un teatrof, al haber seis grandes músicos, un cantante lírico, bueno, la historia esta, ves a 20 actores en escena, con el vestuario todo de época, y todo el gran trabajo de Osvaldo de la puesta y de la dirección, eso es lo que hace los condimentos que... Hay un montón de ingredientes para seguir charlando, pero obviamente no, pero, por ejemplo, el vestuario, lo debo nombrar, porque más allá que fue para aquel momento, para el día el estreno, nos siguen acompañando, es vestuario que nos brindó amigos de la vida, de hace tantos años, de Telefe. Qué bueno. Son vestuaristas de Telefe que seguimos apostando a esa relación que es el amor de amigos, ¿no? y la confianza. Pero permíteme decirte esto, simplemente decirte gracias Héctor, y obviamente a cada una de ustedes chicas, por la calidez de esta nota, de esta entrevista. No es común, no es normal, y verdaderamente gracias. Es el sello hecho, Rossi. No, es la única manera que conocemos de... Mirá, no me gusta ser autorreferencial porque las figuras son ustedes y nosotros simplemente acompañamos al público, pero la vida pasa muy rápido y está bueno que, como ustedes en el teatro generan momentos, a mí me gusta desde la radio generar estos momentos donde acá no vemos, pero sentado hay miles de personas también en esta charla, en cada rincón de la Argentina, ¿no? Es eso. Gracias por haber venido. A ustedes. Gracias, muchas gracias. Un aplauso para los tres. Gran charla, ¿eh? Osvaldo Lapón, Francisco Escarpón y Andrés Saade.